Dice, un fabricante elabora dos tipos de anillos, base de oro y plata. Cada anillo del primer tipo, vamos a llamarle el tipo A, precisa 4 gramos de oro y 2 de plata. Mientras que cada uno del segundo tipo, vamos a llamarle tipo B, 3 gramos de oro y 1 gramo de plata. Sabiendo que dispone de 48 gramos de oro y 20 de plata. Y que los precios de venta de cada tipo son 150 euros y 100 euros. 150 euros y 100 euros. ¿Cuántos anillos tiene que producir para obtener los ingresos máximos? Entonces aquí está claro que la X y la Y, ¿qué son? No. Te lo hacen en la pregunta. ¿Cuántos anillos de cada tipo tiene que producir? X va a ser el número de anillos de A, de tipo A, e Y el número de anillos de tipo B. Tú tienes que saber, para distinguir, porque siempre te dan dos pares de cosas. Dos pares de cosas. Los que no son, son las condiciones. Oro y plata no puede ser porque son las condiciones que te ponen. Y son sobre lo que hay que hacer las ecuaciones. Hay que hacer una ecuación para el oro. Y una ecuación para la plata. Entonces, ¿cuál es la ecuación del oro? Cuatro veces, o cuatro gramos, por los X anillos de oro que hago, son cuatro X gramos de oro. Más tres gramos de oro que gasto en cada anillo de tipo B, son tres Y. Eso tiene que ser menor o igual que los cuarenta y ocho gramos de oro que tengo. ¿Vale? Y ahora, para la plata, dos gramos de plata que gasto en cada anillo de tipo X, más un gramo de plata que gasto en cada uno de tipo Y, tienen que ser veinte. Las voy a poner aquí, para que me quepa. Y, por supuesto, como no puedes hacer anillos negativos, porque no tenemos antimateria ni nada de eso, X tiene que ser mayor o igual que cero y tiene que ser mayor o igual que cero. ¿Vale? ¿Borro? Y ahora, ¿qué hago? Yo despejo la I, primero. Me quedaría, 3Y menor o igual que cuarenta y ocho menos cuatro X, y menor o igual que cuarenta y ocho menos cuatro X partido 3. ¿Vale? Y despejo la otra también. Esta sería, del tirón, Y menor o igual que veinte menos dos X. Y ahora me hago una tabla para cada una. ¿Vale? Con una recta hacen falta dos puntos nada más. Uno va a ser cuando la X valga cero, que cuando X vale cero da dieciséis, ¿no? ¿Sí o no? Sustituye X por cero aquí, a ver lo que te da. Y ahora viene el truco del almendruco. Para que me salga el punto de corte con el eje X, pongo que Y vale cero. Y para que Y valga cero, esto tiene que valer cero. Esto me ayuda para sacar los puntos de la región, antes de que tener que sacarlo de otra manera. Me queda, 48 menos cuatro X igual a cero, y X es doce. Entonces el punto del otro E, el doce cero. Y en la otra tablita, cuando X vale cero, Y vale veinte. Y para que Y valga cero, veinte menos dos X tiene que ser cero. Entonces, para mí es fundamental esto, porque ya te salen los puntos donde corta. A los ejes, y no tienes que calcularlo de otra manera. ¿Qué hago más? Vamos a ver, llegan a estar veinte como mucho. Entonces voy a poner, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, trece, catorce, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Y igual. Tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, ocho, nueve, veinte. Y yo lo que hago es, para no liarme, hago una de cada color. Por ejemplo, esta de azul, y esta de rojo. Vamos a ver, la azul, cero, dieciséis, va de aquí, a doce, cero, aquí. Y la otra va, de cero, diez, que es desde aquí, hasta veinte, cero, que es aquí. ¿Vale? Y ahora, ¿qué parte me vale de cada una? ¿Cómo calculas tú eso? Te coge cero, cero. Lo pones aquí. Y menor o igual que 48 menos 4X partido 3. Pues eso sería, que cero es menor o igual, 48 menos 4, menos cero, 48 menos 3, y 16. ¿Es esto cierto o no? Sí. Pues entonces, la parte que me vale del azul, es la que contiene el cero, cero. O sea, de aquí para abajo, de aquí para arriba, la parte que contiene el cero, cero, es la de aquí para abajo. Entonces, la parte que me vale de la de azul, es la de abajo. Y hago lo propio con la otra. Cero, o sea, y menor o igual que 20 menos 2X, es cero menor o igual que 20. Sí. Entonces, la parte que me vale es la que contiene el cero, cero. La de arriba no es, es la de abajo. ¿Y en qué parte están las gorreditas a la vez? Y ahora digo, ya tengo tres puntos, el cero, cero, que lo voy a llamar punto A, el punto B sería el cero, diez, el punto C sería este, que es el doce, cero, que son puntos que me han salido de aquí directamente, por eso he hecho el punto de corte, que ya me ahorro un poquito de trabajo, y me falta este punto. ¿Cómo calculo este punto? Este. Es donde se cortan las dos rectas. Entonces yo lo que hago directamente es igual a esto con esto. 48 menos 4X partido 3, porque ya lo tengo despejado, es igual a 20 menos 2X. Paso el 3 multiplicando, y me queda 2X igual a 12. O sea que X vale 6, y la puedo dejar de aquí, 20 menos 2X por 6 es 12, y vale 8. Punto este es el 6, 8. Que lo he hecho bien, porque eso el dibujo bastante cuadradito. Si lo hace con regla, es que te sale clavado. ¿Y ya qué me queda? Hace la función de beneficio. ¿Cuál es la función de beneficio? El dinero que gano. ¿Cuánto gano? Gano 150 euros por cada anillo de tipo A, que sería 150X, más 100 euros por cada anillo B, sería 100Y. ¿Vale? Y ahora hago una tablita con los 4 puntos. Los 4 puntos cardinales de mi España. ¿Vale? Sería el 0, 0. El 0, 10. El 12, 0. Y el 6, 8. Y calculo aquí, 150X, más 100Y. Si no hago nada, no gano nada. Si hago nada más que del tipo B, 10 por 100, serían 1000 euros. Gano. Si hago 12 del primero, sería 12 por 150, 1800. Y si hago de los dos, sería 150 por 6, más 100 por 8. 1700. Entonces, en este caso, me sale más rentable, porque gano más dinero. hay que me he equivocado. Que me da 1500. ¿Dónde me he equivocado? Que me da 1500. Me he equivocado en algo gordo. Dónde sale el D, 0, 16, porque ese D se ha equivocado aquí, porque no es 0, 16. El que hace aquí se ha equivocado. Se sale 1800. 1800. ¿Vale? A ver. Ah, tío, lo he dibujado mal. Mierda. He dibujado los puntos aquí mal. Error. error. No